Yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven químate conmigo en mi calor Y yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven químate conmigo en mi calor Contigo me siento mejor, sin ti me siento en depresión A veces siento que hay amor, a veces siento que esto es un error Si no te tengo conmigo en mi cama me quiero morir Pero yo siempre me olvido de todo cuando yo te tengo encima de mí Y si el amor no es real pues no vale la pena, tú eres drogar mis penas Y qué tal si te quedas conmigo esta noche bajo la luna llena Y tú eres mi madre y yo soy tu sirena hasta el malo y también Un amor prohibido como Selena Y yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven químate conmigo en mi calor Y yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven químate conmigo en mi calor Y el número tú me pediste No he dejado de llamarme desde el día en que me conociste Y empecé a escribirte Y un par de fotos de esas en Whatsapp mía recibiste No dejo de pensarte Cuando estás lejos de mí no dejo de llamarte Contigo pa' hacerla bien No te preocupes promete y amas enamorarme Yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven químate conmigo en mi calor Y yo no creo en el amor y tú no crees en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor sin corazón Ven químate conmigo en mi calor Gracias por ver el video